Bienvenidos a las noticias más destacadas de la semana, iniciamos Infórmate Digital. Este lunes el Presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la creación de la gran misión Cuadrantes de Paz para el Pueblo, con el propósito de garantizar la seguridad y protección de los ciudadanos en todo el país. Durante el acto de graduación de los nuevos funcionarios de la PNB en la UNES, Ministro Reverol recordó que los Cuadrantes de Paz son espacios de 2 a 5 kilómetros cuadrados, georreferenciados con la zona de mayor incidencia delictiva. Que va a servir no solamente para hacer un patrullaje interactivo con los funcionarios policiales en ese territorio, sino para también volcar la acción del gobierno con actividades como educación, cultura, deporte, alimentación con los claves. En el municipio de Jacura del estado de Falcón fue incautada una aeronave proveniente de México, donde se pretendía cargar droga ilícita en la frontera con Colombia para luego ser transportada hacia Centroamérica. Así lo informó este miércoles a través de la red social Twitter el Ministro Reverol. Hemos llegado al final, recuerda seguirnos otra vez en nuestras redes sociales.